Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy venimos a hablar de la diastesis de los hermanos Castaño, los cuales son Vicente, Carlos y Fidel. De ellos tres ya hemos hablado, los cuales son los hijos de Jesús Castaño. Y de una rosa, de la cual no me acuerdo el apellido. Gil. Ay, y de rosa Gil. Y mucha gente habla del enigma que tienen estos tres. ¿Por qué? Porque esto es llamado más o menos así. Carlos mata a Fidel, porque Fidel mató a una hermana humana por ser de la comunidad LGBT, LGBTQ+. Y después Vicente mata a Carlos, porque Carlos tiene una hija, la cual tiene el síndrome del maullido. Y se va a entregar a la policía para que le paguen, pues. Y con eso va a pagar el tratamiento de su hija. Por eso lo mata Vicente. Vicente se vuela. Hay gente, y desaparece en el año 2006. Hay gente que dice que en el año 2007 lo mató una persona de la que no se sabe nada. Pero eso ya son teorías conspirativas. Y hoy vamos a hablar de 10 curiosidades. Así es, Juanse. Un saludo muy especial para las personas que están viendo este video. La idea es hacer un ejercicio de memoria histórica, de pensamiento crítico. mostrar las diferentes caras de la moneda de esta familia que ha sido fundadora y potenciadora de grupos paramilitares y particularmente reunificadora de las Autodefensas Unidas de Colombia en los noventas. Y es importante que las nuevas generaciones conozcan esta época y también que las antiguas generaciones recuerden elementos de lo sucedido y que también sepan algunos hallazgos que se han dado. Así que, Juanse, vamos a empezar con la primera curiosidad de esta familia. ¿Cómo dice, Juanse, esa primera curiosidad? La primera dice Esto se llama el mito fundacional La cual explica qué fue lo que pasó con el papa de los hermanos Castaño y ellos porque empezaron a hacer sus crímenes. Hay gente que dice que el padre de los hermanos Castaño fue asesinado y dicen también que fue por la ideología previa extrema de la extrema derecha. Sí, Juanse, hay dos hipótesis de por qué los hermanos Castaño empiezan a estructurarse como paramilitares, la primera como tú la dices porque culpabilizan a la guerrilla de haber asesinado a su padre Jesús y la segunda que dice que ellos ya tenían simpatía con ideologías de extrema derecha y que la muerte de su padre es solo una justificación más. Son dos hipótesis que podemos encontrar en las diferentes versiones. Entonces, ya ustedes decidirán en cuál creer. Juanse, ¿cómo dice la segunda curiosidad? Dice que Carlos Castaño perteneció al ejército que es uno de los hermanos Carlos Castaño Gil, Fidel Castaño Gil y por último Vicente Castaño Gil. Carlos Castaño Gil es uno de ellos y lo involucran mucho con el ejército. Sí, que él tenía acceso a inteligencia del ejército, que él tuvo el grado de sargento y que el ejército le colaboró durante mucho tiempo, que hizo operaciones conjuntas en esas luchas antiguerrilleras, antisocialistas, y esa es una curiosidad que no se menciona tanto en los diferentes medios, de cómo Carlos Castaño fue miembro como sargento del ejército nacional de Colombia. ¿Cómo dice la tercera curiosidad, Juanse? La tercera ya la había mencionado hace un rato, y es que Fidel Castaño Gil mata a su hermana por ser lesbiana de la comunidad LGBTQI+. Y es que esta es muy curiosa y va a profundizar yo también. Y es que la verdad es que aquí se nota todo el machismo y el patriarcado, porque Fidel es el hermano mayor y es un hombre. Así que él es el que tiene el dinero y él es el que manda. Y también porque la hermana solo, por ser una persona que le gustan los de su mismo género, la mata. ¿Tú qué piensas? Acá también hay una doble versión. Hay unos que dicen que la mata por lesbiana, y hay otras fuentes que dicen que la mata porque él era misógino, porque ella no estaba de acuerdo con la violencia de ellos, porque ella amenazó con denunciar, y también porque ella era una ingeniera que no estaba de acuerdo con la forma de operar de sus hermanos. Y sea por las razones que sea, el hecho fue que la asesinó, y ahí queda la doble versión de si fue por ser lesbiana o por todas las anteriores, porque también los iba a denunciar. ¿Cómo dice la siguiente, Juanse, la cuarta? Y es que Fidel intenta pactar con las guerrillas. Y es que yo, es increíble como los hermanos Castaño, él intenta, habla con los paramilitares y con los guerrilleros. O sea, así que tenían, o sea, por eso tenían mucho poder. Claro, me intenta. Después de todo, Carlos lo mata. Por la muerte de su hermana. Y también por estos otros temas. Existe una versión que dice que Fidel Castaño intentó pactar con guerrillas para definir a la oligarquía colombiana como una enemiga en común. Pero hay otras versiones que dicen que toda la vida fueron enemigos de las guerrillas por este tema ideológico. Sí. En algunas versiones sostienen que él intentó pactar con las guerrillas, pero otras no. Dicen que nunca pactó con las guerrillas ni nada de eso. Que eran enemigos y que él siempre estuvo a favor del gobierno y no de las guerrillas. Y ahí también les queda para que ustedes decían cuál creer. Papá, ¿qué tal si pasamos a la siguiente? Dale. Aquí hay otras dos versiones. Una de ellas es la que cuenta Carlos Castaño Gil, el cual dice que su hermano Fidel Castaño es asesinado por las FARC. Porque según él, todo esto de las guerrillas eran enemigos y las FARC los mató. Lo mató. Y la segunda versión, que es la que muchos creen y que es la que hablamos al principio de que Carlos mató a Fidel. Fidel, Vicente, mató a Carlos, que eso sí estaba completamente seguro. Y ya Vicente fue matado por ahí por una persona que no se sabe. Que, pues es eso, que Carlos mandó a un agente a matar a su hermano. ¿Tú qué piensas? Sí, también hay doble versión. Que Fidel murió en un enfrentamiento con una guerrilla. Y la otra versión, que fue un guardaespaldas de Carlos el que mató a Fidel. Y por orden de Carlos. Porque Fidel estaba despilfarrando mucho dinero de los paramilitares en obras de arte. Y había tenido muchas peleas de ego con Carlos. Y Carlos estaba más preocupado por la parte militar, la parte ideológica. Y Fidel estaba en una tónica de despilfarro. Esa fue otra versión conocida. Ven ustedes que eso es un cúmulo de versiones que se contradicen. Y es interesante porque hay mucha lógica difusa. Hay muchas verdades a medias. Inclusive, Carlos también medianamente mató a Fidel. Porque, como recordarán, Fidel mató a su hermana. Y a la hermana de los hermanos Castaño. Sí, se nota que hubo un cúmulo de fratricidio en esta familia. Y de ahí nace la serie que han visto ustedes en Netflix o... Varios. ...en los canales de los tres caínes. Juanse, ¿cómo dice la siguiente curiosidad? La siguiente dice... Carlos Castaño niega haberse financiado con narcotraficantes. O sea, cuando entrevistaron a Carlos, Carlos les dijo... No, yo no maté a mi hermano Fidel. Él lo mató. Y yo no financié nada con narcotraficantes. No, no, no. Y eso tampoco se sabe. ¿Ven cuántos enigmas hay? Y eso que todavía no hemos llegado a los últimos. Exacto. Y eso se pone cada vez más interesante porque son... Hechos motivo de investigación. Y acá solamente queremos mostrar las versiones que hay... A modo de curiosidades para fomentar el pensamiento crítico. Pero cada quien tomará sus decisiones. Y en este tema nadie se las sabe todas. Ni en ningún tema. Aquí solo estamos dando lo que tenemos como conocimiento. A partir de nuestras investigaciones. En los libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Lo que hemos hecho para nuestras clases de la Universidad Nómada. Así que ustedes son quienes al final decidirán qué versiones creer. Juanse, ¿cómo dice la siguiente curiosidad? La siguiente dice... Uribe no fue objetivo paramilitar de los Castaño. Porque de hecho, Uribe y los Castaño tenían una relación. O sea, lo de las dos versiones de hace mucho rato. Que los hermanos Castaño no se llevaron nunca bien con las guerrillas. O que pactaron con las guerrillas. Sea como sea, Uribe y los hermanos Castaño no se mataban entre sí. Eran enemigos. Por eso, el proceso supuesto de paz entre Uribe y los paramilitares fue una farsa. Porque no fue un proceso. Fue un pacto entre amigos. O entre jefe y súbditos. Porque Uribe los patrocinó, los ayudó cuando era gobernador de Antioquia. Y realmente, Uribe fue intentado asesinar varias veces, pero siempre no por parte de las guerrillas. A Uribe nunca lo trataron de matar los paramilitares. Ni nunca lo declararon objetivo militar. Combatieron los mismos enemigos. Y por eso, esta tesis es clara. Aunque algunas personas no la quieren aceptar. Y es entendible que quieran seguir creyendo que el gobierno colombiano, nada que ver con los paramilitares, después de todos los condenados que hay por parapolítica y de los que también han quedado impunes, como el caso de Uribe. Inclusive, los paramilitares y los gobiernos tienen una especie de relación. La parapolítica es el delito para evidenciar esa relación. Juanse, ¿cómo dice la siguiente curiosidad? Aunque ese delito siempre... Bueno, la mayoría de esas te queda impune. La siguiente curiosidad dice... Vicente Castaño asesina a Carlos Castaño, a su hermano. O sea, Vicente, ya Carlos había matado, ya Fidel había matado a su hermanita. Sí. Ya Carlos había matado a Fidel. Ahora Vicente mató a Carlos. Ya estamos adelantados. Y también hubo unas razones por las que lo mató, que yo lo dije al inicio. Es que Carlos Castaño tenía una hija con síndrome de maullido, que es la siguiente curiosidad. Y a él les hice spoiler. Y entonces, él le iba a pagar un tratamiento. Y para eso, los iba a denunciar para así ganar plata. Aunque eso también era muy descarado. Pero, bueno, por eso Fidel no lo iba a permitir, obviamente... Ah, no. Vicente no le iba a permitir, obviamente. Y por eso, mató a Carlos. Carlos estaba desesperado porque... Quería mucho... Amaba mucho a su hija y él quería hacerle un tratamiento en Alemania para ese síndrome de maullido. Y su única opción era entregarse a las autoridades, delatar a su hermano y a los otros paramilitares. Y por eso, antes de que él hiciera eso, fue asesinado por orden de su hermano. Y esa es la versión oficial. Y no sabemos realmente qué pasó con Vicente, pero ahorita lo hablaremos. Sí, eso ya será en el punto número 10. Quedamos ya para el punto número 9. ¿Cómo dice? Ya lo mencioné. Carlos, y es que dice, Carlos Castaño tenía un hijo con síndrome de maullido. Su hija se llamaba Rosa... Rosa... María. Rosa María, castaño. Ajá. Y no se sabe qué pasó con su hija, o otro enigma. Y el próximo que vamos a ver es el último enigma. Y mucha gente no sabe qué significa. Que, digo, que es la respuesta. Ajá. Bueno, entonces, ya hablaste mucho del número 9. Será que ya pasamos al último. Sí. Vamos a descubrir cuál es ese último enigma. Y es que el número 10 dice, no se sabe si Vicente Castaño aún está vivo o está muerto. Algo que sí es seguro es que desapareció en 2006. Y hay gente que tiene la teoría conspirativa de que murió en 2007 asesinado por una persona de la que no se sabe nada. Y que lo encontraron en un lugar. Aunque eso es totalmente un enigma, no se sabe. Incluso, Gonzalo Guillén, en un artículo que más adelante vamos a analizar, dice que no ha aparecido el cuerpo de ninguno de los tres. Y que, aún así, las fuentes oficiales ya dan por muerto a Fidel y a Carlos. Pero a Vicente ni siquiera las fuentes oficiales lo dan por muerto. Pues la verdad, papá, es que hay demasiada probabilidad de que ellos estén muertos. De que Carlos Castaño y de que Fidel y Castaño estén ya muertos. Y en cuanto a Vicente tampoco se sabe. Sí, y el motivo por el que hicimos este video fue porque en junio del año pasado montamos un video de 26 minutos con 47 segundos. En donde hablamos un poco de esas curiosidades, pero asociándolas con el contexto de Uribe. Y el video ha crecido mucho en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días. Y queríamos hacerle una renovación a ese video porque hubo algunas curiosidades que se nos escaparon y hubo otras que queríamos profundizar. Pero más adelante vamos a hacer un video más largo analizando fuentes, documentales, versiones. Porque este tema sigue siendo noticia en desarrollo. Así los medios masivos hace varios años que no hablen al respecto. Sí, porque entre a nuestro canal y el canal decían preguntas y respuestas, se hizo un video y ambos videos han tenido muy buen rendimiento. Sí, claro, y además que es un tema que genera muchas dudas en la historia política de Colombia y por eso quisimos abordarlo. Le agradecemos mucho a la gente que nos acompañó. Juanse, ¿tienes alguna reflexión para compartir el final? Mi reflexión es que hemos llegado al momento de las conclusiones. Sí. Bueno, yo tengo dos conclusiones. La primera, que las personas que han visto nuestro video de junio del 2022 han tenido unos comentarios muy positivos en su mayoría. Claro, no ha faltado el hater. Y hay unos cuantos que vienen a atacar, a decir que soy un embustero, que estoy mintiendo, pero llegan sin nada. O sea, llegan sin fuentes, sin argumentos o no dicen en qué parte de la historia estoy mintiendo. Hasta un tipo se atrevió a decir que yo en esa época no había nacido, cuando yo viví la época famosa de los castaños desde que tenía tu edad. Y yo me acuerdo de muchas cosas del paramilitarismo. Sí, increíble. Esa persona ni siquiera sabe tú qué edad tienes, ni siquiera sabe que tú tienes 89 años. Pues que lo sepa. Bueno, sí, no era necesario dar tanta información, pero si fuera cierto ese argumento, pues nadie podría hablar de historia. Porque ya nadie, de la gente que está viva, le tocó vivir la Revolución Francesa, por ejemplo. O le tocó vivir, por ejemplo, la separación de Panamá o la Guerra de los Mil Días. O sea, si fuera por eso, pues nadie podría hablar de historia. Sí, porque claro, porque claro, papá, si fuese eso verdad, papá, el que haya vivido, el que haya vivido durante la época de que, papá, algo que haya ocurrido hace más de 130 años. Por ejemplo, la guerra entre Estados Unidos y España por Cuba, Juan, Filipinas y Puerto Rico. El que haya vivido, el que haya conocido esa cosa, el que haya conocido esa cosa, le damos 100 mil pesos. No, millones de pesos. Ah, no, yo ya iba a sacar los 100 mil, vea. Ah, no, ya lo doy cuarto. Juanse. El que haya vivido eso. Juanse, tu conclusión, pues. Tu conclusión. Que no obtengo conclusiones. Bueno, yo tengo una última conclusión. Que el que vea este video, espero que reflexione, que comparta, que llegue con argumentos, con fuentes. Y que si va a llegar con ataques sin argumentos, aquí vamos a despacharlo también como merece. O sea, que si alguien va a criticar lo que hemos dicho, que vengan y nos diga, vea, yo tengo esta foto, tengo este video, tengo este libro, no estoy de acuerdo con esta versión, creo más en esta versión. O sea, que no llegue como estos haters que llegan de la nada a atacar e insultar, pero sin el más mínimo mérito. Con lo cual hacen el ridículo en nuestro canal. Bueno, les agradecemos por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. Y acá seguiremos fomentando la memoria histórica, el pensamiento crítico. Y lo más importante, la reflexión. La reflexión basada en hechos. O sea, no, papá, no podemos hablar de algo que haya ocurrido hace más de 90 años, porque ninguno tiene más de 90 años aquí. No, no, sí podemos hablar, pero basada en fuentes, porque... No, papá, no podemos hablar, recuerda, no habíamos nacido en esa época. Ah, sí, sí, esto se lo diré únicamente. Pero, mientras tanto, aquí en la Universidad Nómada seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática. En lo político. Más incluyente. En lo social. Más equitativa. En lo económico. Y más sostenible. En lo ambiental. Muchas gracias a la gente que nos vio. Espero que les haya gustado el contenido. Que si no están suscritos, que suscriban al canal. También al canal de William Alberto Zuleta López, que es el de respaldo. Y que con ese estamos... Ya hemos cumplido el objetivo de las 4.000 horas. Ya estamos a más o menos unos 15 suscriptores de monetizar el canal y de que nos paguen. Y a ver si tú me vas a devolver mi sueldo. Recuerda, llevas un tiempo sin pagarme y ya me des mucha plata. Ah, sí, ya no te pago desde marzo del año pasado. ¿Sabes qué? Bueno, muchas gracias por haber compartido este rato. Me voy, me voy y me llevo esto. Y ya tenemos 9.000 horas en ese canal. Llevamos para 10.000 horas. Pero si hace falta 15 suscriptores en William Alberto Zuleta López. Y aquí nos tienen desmonetizado el canal por temas imperialistas de Estados Unidos. Desde hace, como les dije ahora... Marzo del año pasado. Hace 13 meses que estamos aquí sancionados. Pero no importa porque hemos defendido siempre la verdad. Bueno, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!